I'm out in the street, they call it G Aquí con mi bro, Kamikaze Kiki Sound, tío Yo soy Nacho, ¿ok? Va por esos días en los que no quieres nada Esos días en los que la luz se apaga, ¿sabes? Raíces Dice así Hey, no sunshine in the streets, no brilla el sol aquí ya Tanta rutina se clava en mi retina y la cuchilla Mi propia mente me humilla y casi me arranco la piel La fobia ahora es mi novia en esta luna de gel ¿Será que el chiste de ayer que ahora me aburre? ¿Será que la gente me mira seria mucho más que de costumbre? ¿Será el tiempo que transcurre y mi reflejo es horrible? Sigo mirando a mi espejo y quiero escupirle Estoy sensible, joder, este es mi ser o no ser Voy a acabar como Hamlet en este enjambre, lo sé Quiero desaparecer, deshacer el nudo en mi garganta Ponerme un escudo, esconderme bajo la manta Tras tanta mentira, tantos porqués, tantos adioses Mi cama va a la deriva a través de mares feroces Veo sus poses, ninguna sorpresa Como un disco de Black Ips en la mesa No me interesa Solo soy presa de este pesar De tanto pensar, de tanto besar y después olvidar Me sentí raro, un día decidí amar Dejarlo todo y volar De tanto amar y la cuerda tensar Me abandonaron, por eso prefiero andar solo Me la suda quien reine Quiero olvidarlo todo como el Alzheimer Mis haters me ven y sonríen, sigo clavado en la cruz Hey no sunshine, porque hoy se me ha apagado la luz A veces todo se nubla y odio pronunciar mi nombre A veces dar dos pasos requiere un esfuerzo enorme Solo recuerdo que a veces pierdo el control No sale el sol A veces todo se nubla y odio pronunciar tu nombre A veces tan solo hablar requiere un esfuerzo enorme Solo recuerdo que a veces pierdo el control No sale el sol ¿Qué voy a hacer si hoy me siento como Adán Sineva? Si mi alma parece que desaparece y se va Estoy ahogando mi mal, haciendo que aparezcan frases Jugando con treses, haciendo que parezcan ases Días grises en varias fases Final oxígeno, después en vez de rap se escupo gases Lacrimógeno, soy una voz en off que algunos obvias No estorban, habla su envidia Quieren estar en mi ser Jordan Como Gary Oldman en el caballero oscuro Lucho contra las fuerzas del mal, os lo aseguro A veces tan inseguro que me vencen fácilmente Vulnerable Si el diablo viene a verme no dejéis que me hable Tan solo hacerle callar Sé que algo en mi va a estallar Debo decir basta ya Estoy en el más allá Un destino canalla Dicen que no puedo quejarme Pero mi lado derecho del pecho Está que arde Y el izquierdo se quedó sin color Como un colador Si el amor es un juego de honor No habrá peor jugador Mi mentor en un ojo Mi destructor en el otro Si no llego me deprimo Me quedo igual si lo logro Lo llaman trastorno Pero nadie me aconseja El colmo de la tristeza Sonreír mientras te dejan Veo que mis fans se alejan Sigo clavado en la cruz Hey no sunshine Porque hoy se me ha apagado la luz A veces todo se nubla Y odio pronunciar mi nombre A veces dar dos pasos Requiere un esfuerzo enorme Solo recuerdo Que a veces pierdo el control No sale el sol A veces todo se nubla Y odio pronunciar tu nombre A veces tan solo hablar Requiere un esfuerzo enorme Solo recuerdo Y a veces pierdo el control No sale el sol